Dómitas al tambor y una tapa de rocío Una tapa de rocío, una guitarra jamón Amigos al lado mío, amigos al lado mío Vigen santa de rocío, en tu cara tan bonita Vigen santa de rocío, en tu cara tan bonita Vigen santa de rocío Vigen santa de rocío, tu buena santa tu amiga Todos los sufrimientos míos, todos los sufrimientos míos Y tu sonrisa me lo quita Que ya me pueden quitar, que solo pido y el río El vino ya está cantado, que quieras dar el rocío Le sobra todo lo demás Un distrito del bar, que solo pido y el río Tengo un minuto santamón Una tapa de rocío, conmigo es un tambor Y una tapa de rocío Y una tapa de rocío, una guitarra jamón Amigos al lado mío, amigos al lado mío Vigen santa de rocío, que ya me pueden quitar Que solo pido y el río El vino ya está cantado, que quieras dar el rocío Le sobra todo lo demás